¡Hey! Bienvenidos a Dimitres24 y hoy os traigo un nuevo vídeo de The Day of Creation. Ahora no va a haber intro, ¿vale? Ya después estará la intro, pero siempre cuando digo The Day of Creation o Minecraft o algo, paro ahí, pongo la intro y no la voy a poner. Os digo una cosa, chicos. No hemos llegado a los 15 likes, ¿vale? Yo lo sé. No pasa nada. Estamos a 13 likes, se iba turnando ahí 14-13. No pasa nada. Era unos likes bastante... Eran muchos likes, ¿vale? Lo admito. Pero os voy a decir una cosa. Si en este vídeo no nos lo pasamos, no voy a jugar más The Day of Creation. Si no nos lo pasamos, ya llevamos como 4-5 vídeos contando con este, 4-5, sin pasarnos el juego. Ahí el juego, bueno, el nivel por lo menos. ¡No me lo paso! No... No quiero grabar más The Day of Creation porque veis mi cara ahora mismo y... Aparte de que estoy constipado, voy a jugar a The Day of Creation y... Y se escuchará ahí súper raro. Si notáis mi voz un poco raro es que estoy constipado, ¿vale? Like por... por estar constipado. Y bueno, vamos a comenzar. Si no me lo paso, no jugamos... no juego más The Day of Creation. Aunque me lo pidáis porque no. No quiero más The Day of Creation porque... Ya voy a jugar este juego porque me lo habéis pedido y ya tocaba ya el último vídeo. Bueno, no sé si es el último porque... bueno. Vamos a jugar. Me lo habéis pedido, os lo traigo, pero yo tengo una mala leche por dentro. Primero porque tengo un constipado y después... Porque voy a jugar a un juego de miedo que... Mis gritos son legendarios, chicos. ¿Habéis visto? Mis gritos, mis gritos, madre mía. Bueno, vamos a jugar, ventanita. Vale, a ver, play. Y espero que os guste este vídeo. Eh, vale. Ya me entra el escalofrío solo de pensar que voy a volver a jugar este juego. No quiero jugar más, por favor. Venga, X, pulsamos, que esto ya lo hemos visto, todos estos vídeos, chicos. Aquí vamos a quitarlo también. Comenzamos la noche, chicos. A ver, Robert creo que me ha dicho que aquí estaba lo del reloj y podía mirar la hora. Y eso... Vale. Eh, también os voy a decir otra cosa, ¿vale, chicos? Ahora mismo... Creo que es hasta las seis de la mañana. Estoy grabando esto a las... Después de hacer los deberes, porque... Primero hago los deberes y ya después grabo y... A ver, eh... Si lo he editado. Hostia, qué susto. Ya me ha dado un susto cuando ha aparecido ese ahí. No, aquí... Sí. También le hacemos a ti. Hostia, a ti. si estoy callado estoy concentrado chicos me tenéis que entender no quiero que me asusten estos animatrónicos este me va super mal este ratón porque estoy ahora con el ratón con una libreta y no me he traído el felpudillo como se llame para poner el ratón una de la mañana concentrame vale, ahora se asoma y ahora se ha ido hola, te estoy viendo no quiero que me asustes vete ya vale, ya está ay no solo una de la mañana anda venga este juego ya no voy a jugar más chicos ya no yo ya estoy cansado de así de asustarme se correis y eso pero no estoy cansado ya de asustarme quiero jugar a juegos divertidos que os divirtáis y que os entretengáis es que me cago en todo no nos lo hemos pasado diréis venga otra venga tú puedes otra venga sí vale os podéis reír y todo pero chicos esta ha sido la última partida de The Chief Creation si queréis si queréis más pues mira lo siento mucho pero en este canal ya The Chief Creation no va a haber vale hasta un tiempecillo ya en el futuro y digo en el futuro mucho otro juego de miedo ya mucho en el futuro porque ya ahora en estos momentos no me apetece jugar a más The Chief of Creation después de este susto lo he hecho porque ya ya sabía que me iba a asustar ese no era inesperado y he estado así agachado espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado este vídeo darle a like lo he intentado no voy a jugar más porque ya es que no me apetece suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de estos de este bueno de estos ya en el futuro si queréis ver Survive o queréis ver más este del juego este de Google Maps o otros juegos decídmelo en los comentarios si queréis algún juego que juegue que no sea de miedo por favor algún reto o algo como veis el que hay en la caja también lo hice y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chicos comentar que para eso están los comentarios seguirme en Twitter que os lo dejo en la descripción y adiós que os lo dejo nos vemos en la descripción